Mientras tanto aquí en Andalucía una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha desarticulado una red de tráfico internacional de hachís. Se han detenido a nueve personas y han intervenido 900 kilos de hachís y medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando. Es la operación más importante en lo que va de año en Andalucía tanto por el valor de lo incautado como por haber descubierto técnicas hasta ahora desconocidas en el tráfico de drogas. El último de los camiones incautados. Hasta ahora no se conoce un sistema similar para ocultar la droga. Se trasladaba aquí en estos compartimentos secretos construidos a propósito que luego se ocultaban. Imposible detectar el hachís si no hubiese sido por el escáner. En estas seis bandejas se llegaron a transportar unos 900 kilos de esta droga. Finalmente han sido arrestadas nueve personas y en la que se llega a desmantelar una organización criminal que estaba establecida en Écija y que introducía el hachís a través del puerto de Algeciras para transportarla al resto a Europa. La organización usaba una empresa legal, astigitana, de transportes como tapadera. El valor del hachís incautado ascendería a un millón y medio de euros, un poco más el del tabaco de contrabando. Importes a los que hay que sumar el precio de cinco vehículos de alta gama intervenidos, así como de dos cabezas tractoras de camiones y cinco remolques. Sí, este es el último de los camiones incautados y la novedad reside en el sistema que se utilizaba para trasladar la droga. Se introducían esta especie de bandejas, seis en total, que iban insertadas debajo del camión y luego con una especie de cables era posible sacarla de aquí. En total, como decimos, unas seis bandejas que trasladaban unos 900 kilos de hachís. Sin el escáner de la aduana hubiese sido imposible de detectar. No, 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 no. ¿Qué es lo pegas de la aduana? No, 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 no tenéis nada. Gracias. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, poquito a poco, poquito a poco para atrás. Ahí está. Ahí está. Vamos. 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 Vamos.